¿Por qué los objetivos de cine cuestan tan caros? Déjame que te lo cuente con este de aquí, este Sigma 50mm que cuesta 4199€ y créeme que lo vas a entender rápidamente. Bueno, supongo que a todos nos llama muchísimo la atención el precio que tienen las ópticas de cine. Ópticas que para empezar no tienen ningún tipo de electrónica y eso es llamativo, ¿no? Porque uno piensa que al incluir un circuito electrónico pues en principio el coste del producto debería ser mayor. Pero eso no siempre es así. Y lo cierto es que la principal razón por la cual una óptica de cine cuesta lo que cuesta es su calidad de construcción. Tanto a nivel de materiales externos, de cómo está construido el objetivo por fuera como sobre todo de los cristales que utiliza. Y eso es algo que salta a la vista. Para empezar, este por ejemplo, este Sigma 50mm con una apertura T1.5 tiene un peso considerable. Tanto es así que nada más cogerlo en la mano uno se da cuenta de que está delante de un producto fabricado con un alto nivel de calidad y siguiendo unos estándares muy exigentes. Luego está el tema de las propias características. Como te decía antes, una óptica de cine no tiene electrónica. Pero esto se debe a que están pensadas para que el profesional, el operador de cámara, el foquista, etc. las puedan controlar de forma manual y de forma mucho más precisa. Porque es cierto que los sistemas de autoenfoque han ido mejorando muchísimo a lo largo de los años con nuevos algoritmos capaces de detectar, por ejemplo, el morro de un avión, el morro de un coche o, por ejemplo, el ojo de una persona o incluso de un animal. Pero siempre es mucho más preciso en una producción de cine, una producción de un alto nivel que haya un foquista que se encargue de controlar exactamente dónde está enfocando la lente. Luego a esa calidad de construcción de los materiales y de los propios cristales está el tema de las ruedas. El giro tanto del anillo de enfoque como del anillo de apertura es muy suave. Estos son básicamente los motivos que hacen que una óptica de cine cueste lo que cueste. Y luego también hay otras propuestas dentro del catálogo de lentes de cine como, por ejemplo, esta otra de Sirui. Una lente que en esta ocasión ofrece la posibilidad de grabar contenido anamórfico. Es decir, un contenido que en cámara se captura comprimido pero que luego vamos a poder ampliar, vamos a poder estirar para tener una relación de aspecto mucho más cinematográfica. Además de los clásicos efectos en las luces y demás que hacen que, bueno, las lentes anamórficas sean tan interesantes. Y lo bueno es que dentro de lo que cuesta una lente de cine, esta de Sirui tiene un precio más que atractivo. Y es que con este tipo de objetivos es como más partido le vas a sacar sin duda alguna al sensor de cualquier cámara. Es más, lo interesante también de muchas de estas ópticas es que mediante luz adaptadores como, por ejemplo, este también de Sigma vamos a poder acoplar una lente con montura PL a una cámara con montura L. Quedándonos así un auténtico bicho en cuanto a calidad de grabación. Y es que con esta Lumix S5 Mark 2X y esta lente de cine de Sigma se pueden conseguir cosas espectaculares. Eso sí, de nuevo, para utilizar este tipo de lentes hace falta una serie de conocimientos para sacarle el máximo partido. Así que ya sabes por qué una lente de cine cuesta lo que cuesta. Y es que es un precio que aunque sea elevado está más que justificado. Y por cierto, si tienes una productora, si te quieres meter en el tema de producciones de alto nivel y necesitas lentes de cine en Camaralia no solamente tienes un amplio catálogo sino también la posibilidad incluso de hacer un renting. Un renting con el cual vas a poder hacerte con ese equipo que necesitas y pagarlo durante los meses que las vas a utilizar a un precio más que atractivo. Si quieres más información te dejo un enlace en la caja de descripción y nos vemos aquí en el siguiente vídeo. Y yo ahora voy a seguir jugando con esta lente que me está encantando y que me va a doler mucho que se vaya. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.